En su sesión mensual del Patronato de Bomberos de la Región Sureste de la Entidad, se trataron diversos temas, entre ellos lo relativo a la aportación que hará durante el año el Ayuntamiento de Saltillo por 2 millones de pesos, y un aspecto muy importante sin duda alguna fue lo relativo a la realización del sorteo que servirá mucho para el sostenimiento de esa institución. Luego que arrancamos con el sorteo, les invito para que compren los boletos, el primer premio es un millón de pesos, el segundo 700 mil, y 10 premios de 150 mil pesos, el boleto cuesta 200 pesos, el sorteo se va a llevar con la Lotería Nacional, tenemos un permiso de gobernación el 17 de agosto, y entregamos el premio el 22 de agosto que es el día del Bomberos. En lo relativo a la entrega de 2 millones de pesos que hará el gobierno del municipio al Patronato, especificó en qué se hará la erogación de esa cantidad, y que además aclaró que la aportación de los 2 millones de pesos es durante el año, no en una sola exhibición. Eso por ejemplo nos apoya muchísimo en lo que son los gastos administrativos, y nos ayuda también para poder darle mantenimiento a las unidades, que aunque en gran parte el gobierno municipal se hace cargo de eso, de repente hay urgencias que tenemos que apoyar nosotros, porque no podemos esperar a un protocolo de pago y de arreglo de unidades, entonces nosotros entramos para apoyar al municipio. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.